Pueden entrar al graficador, Grammatis, GeoGebra, etc., y revisarlas en casa. Y le va dando valores, uno, dos, tres, cuatro, y va viendo que se van formando las parábolas. Yo puedo tener esa idea visual. Una más. Entonces, veamos la cuarta y última. Estamos viendo, resolviendo ecuaciones diferenciales de forma muy intuitiva. Entonces, siempre una proposición abierta y su universo funciones con tercera derivada. En ese mundo nos estamos viendo, siempre funciones. Ese es el universo. Ya, ubicarla. Ah, sí. Gracias. 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 Necesitamos que algo que yo lo derive una vez y llegue a C1. más C2. ¿Estoy bien? Si derivo esto, llego aquí. Si derivo eso, llego allá. ¿Sí? Ya. Y finalmente, si necesito una función que cuando yo la derive llegue acá. C1X cuadrado partido 2. Ya. C1X cuadrado partido 2. Entonces, C1X2 más C2X más C3. Entonces voy a rebautizar el cuento. Y igual a AX cuadrado más BX más C. ¿Sí? La constante la puedo rebautizar. O sea, esta es la función que si yo la derivo tres veces llego allá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto es una familia de funciones a tres parámetros, A, B y C. Son todas las parábolas del sistema cartesiano. ¿Estamos bien? Correcto. Ya. miren, lo que vamos a hacer ahora, bueno aquí hemos hecho una, dos, tres, cuatro cosas diferenciales muy intuitivas ¿sí? recurriendo un poco al a nuestra experiencia en la función conocer el mundo de las funciones entonces se ve clarito que tiene que manejarse bien en el mundo de las funciones y sus derivadas ¿sí? saber derivar y saber pensar en ellas entonces podríamos generalizar así como un pequeño resumen de la historia vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos observado un resumen a esto le vamos a llamar x, y, y prima y dos y tres y n no es que sea elevado a n en la derivada igual c esto es lo que vamos a identificar de aquí en adelante como una ecuación diferencial diferencial de orden n ecuación diferencial ordinaria de orden n ordinaria porque tiene puras derivadas directas ¿sí? y no tiene derivadas parciales de alguna forma en su solución su solución descubrimos que era una familia de funciones a n parámetros a n parámetros y más o menos va a tener este estilo y en términos de x c1 c2 c3 cn los parámetros este es el formato ¿sí? nos da una función por ejemplo si es a la primera derivada va a ser a un parámetro si es a dos a dos parámetros etc antes de entrar a estudiar alguna de ellas voy a voy a proponer aquí varias dos o tres y sus soluciones y vamos a enseñar a verificar las soluciones ¿sí? ¿por qué nos va a servir eso? ¿eh? o sea cuando teníamos esto x más 2 igual 5 como era y decíamos que x igual 3 para verificar sometíamos 3 más 2 igual 5 ¿sí? ¿sabieron? a esa verificación le voy a pasar la ecuación y su solución ¿de a dónde saqué la solución? por ahora no es problema es ¿sí? y quiero saber si es así ¿está bien o no? el cuento entonces verificar verificar la solución ¿cómo lo vamos a hacer? entonces 1 voy a dar la ecuación y la solución la ecuación y prima menos 6x cuadrado igual 0 ecuación solución y igual 2x cubo más 5 solución la ecuación la ecuación la ecuación ecuación y igual n2x más 5 Euler 4X solución soluciones particulares pero solución otra y 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 aquí una solución particular vamos a ver aquí tengo una ecuación y una solución general vamos a ver el apellido general aquí están todas porque hay un c a un parámetro si el c vale 1, el c vale 2 entonces aquí está más general aquí también solución general y esta es solución particular solución particular voy a hacer una de una y la otra de dos van a quedar en tarea entonces voy a hacer la más difícil, la 1 y la 3 hagamos la 1 ya ¿cómo vamos a verificar? en la 1 aquí está la ecuación menos 6x cuadrado igual 0 una forma y su solución y igual 2x cubo más 5 ¿si? la solución y la ecuación ¿cómo lo voy a hacer? tal como lo hizo el joven acá x más 5 igual y dijo que la respuesta era 3 tomó el 3 lo sometió a la ecuación dijo 3 más 5 igual 8 se preguntó si esa igualdad funcionaba y 8 igual 8 es evidente que son iguales ¿si? ¿estamos bien? suponga que él hubiese dicho que la solución era 5 que se dio x igual 5 entonces habría puesto 5 más 5 igual 8 me estoy preguntando no sé si es verdad 5 y 5 son 10 no distinto de 8 entonces no es solución ese es un criterio para saber ¿si? tomo la solución y la someto a la ecuación aquí puedo porque la solución está en forma explícita ¿si? ¿estamos bien? y puedo hacerlo bien hagámoslo tomo la solución y la someto a la ecuación entonces voy a colocar aquí reemplazo la solución en la ecuación entonces quedaría el y ahí está sería 2x cubo más 5 y lo tengo que derivar y restarle 6x cuadrado y debería dar 0 atención y eso lo que no es evidente que sea 0 todavía ¿si? ¿estamos bien? voy a ejecutar el cuento a la derivada la derivada de una suma separo entonces queda afuera 2 y deriva la potencia 3 y baja en un grado más 0 no era necesario 0 lo coloqué para mostrar que derive menos 6x cuadrado será igual a 0 entonces 3 por 2 6x cuadrado menos 6x cuadrado será igual a 0 pero ya no es evidente ahora sí es evidente ¿si? ¿estamos bien? sí correcto por lo tanto sí es solución vamos la segunda ustedes ¿sabes? 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 ¿no? ¿sabes? ¿sabes? Gracias. 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 Aquí voy a hacer la segunda. La primera, más agua ya. La segunda, entonces, dice que es segunda derivada, menos 6, primera derivada, más 8i igual c. Es la ecuación. La ecuación. Entonces, la solución debe satisfacer la ecuación. La solución debe satisfacer la ecuación. ¿De acuerdo? Eso significa someter ahí la solución. Entonces, la solución, la tengo aquí. Entonces, empiezo. Euler 2x, más 5 Euler 4x. Lo debo derivar dos veces, menos 6 veces Euler 2x, más 5 Euler 4x. Y todo eso debe dar cero. No le creo todavía. ¿Sí? No se ve que sea evidente. No se ve que sea evidente. Entonces, vamos a empezar a dar etapas. Tengo que derivar esto. Tengo que derivar esto. Entonces, derivo en Euler, Euler 2x, por el exponente, que sería 2, más Euler 4x, la derivada del exponente es 4 por 5, 20. Vamos bien. Pero la tengo que volver a derivar después. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esa es la primera derivada. Sigo, menos 6, y hago la primera derivada aquí. Sería 2 veces Euler 2x, más 20 veces Euler 4x. Terminé con la derivada ahí. Más 8 Euler 2x, más 8 Euler 2x, 5 por 8, 40 Euler 4x. ¿Será igual a cero? Todavía no me acuerdo. No le creo. Tengo que hacer de nuevo la derivada aquí. La constante fuera, 2 por 2, la va a dar 4 Euler 2x, más 20 fuera, 4 por 2, 80 Euler Euler 4x. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Menos 6 por 2, 12 Euler 2x, menos 6 por 2, 12 Euler 4x, más 8 Euler 2x, más 40 Euler 4x. ¿Será cero? Entonces, no sé, le estoy preguntando el cuento. Entonces, Euler 2x, término semejante, 4, 4 menos 12, menos 8, más 8, cero. Se fueron todos estos, se fueron, 80 menos 120, menos 40, más 40, cero. Se fueron esos y esas. Es evidente que el cero es igual al cero. ¿Estamos bien? Entonces, para verificar soluciones de ecuaciones, ¿qué le pido? Que sepa derivar bien. Si no sabe derivar bien, está perdido. ¿Sí? Es claro. Cada uno sabe hasta dónde sabe o no sabe derivar. Por lo tanto, si desde ya percibe que tiene alguna eficiencia en derivada, le queda a la próxima clase, triple W, derivada y queda esta. ¿Estamos bien? Estamos bien. Veamos la siguiente. Veamos la siguiente. Venga, voy a pasar. Venga, voy a hacer la 4. ¿Las 3? La 4, no me falta. La 3 se puede hacer. Entonces, la 3. tomo el i, lo someto aquí y lo leo al cuadrado, tomo el i que está aquí lo someto aquí y busco la derivada y la hago se ve a media asquerosa la derivada pero la hago aquí pesco el i que es i tengo el i cuadrado aquí y el i aquí y quiero el i nomás ¿cómo me despeja? no puedo despejar, aquí tengo una función que está en forma implícita jamás puedo despejar el i i igual a algo que no tenga i al otro lado ¿sí? porque tengo i cuadrado ahí como miren, tratemos i cuadrado más 4xc igual c cuadrado menos x cuadrado despejeme el i factorice ya i factor de i más 4x igual c cuadrado menos x cuadrado y eso se llevó el i al otro lado no puedo no puedo despejar si se me murió el cuento de que tomo la función la reemplazo y empiezo a hacer el cuento ¿sí? por eso que voy a hacer la 4 necesito el i ahí no sé de dónde sacarlo necesito el i ahí no sé de dónde sacarlo y para más remate necesito su derivada que tampoco sé de dónde sacarlo ¿cómo lo hacemos? al revés están escribiendo muy lento tienen que escribir sin mirar el cuaderno las primeras 20 hojas feas la 21 bonita no me creen ese era un aprendizaje que me he instalado en prequimio potente así fue es tan potente que hoy día cuando yo le digo alguien se le dijo no sé de qué no sé de qué no sé de qué y que vivir sin mirar se puede no lo consigue y todo él lo expresó ¿sí? pero entonces el profesor está loco ¿y dónde fue instalado eso? con tanta potencia que ahora tiene que había quitado tomaba en los 30 años quitado en la universidad no lo quiere desconectar es importante evitar eso porque esos aprendizajes son para siempre muy poderosos entonces si se lo enseñaron bien es para siempre bien si se lo enseñaron mal es para siempre mal y ahora que se habla de reforma educativa y todo lo más importante son los primeros 4 años 5 años de educación lo dije en el concurso no sé lo dije aquí los que tengan hijos vayan a tener hijos se tienen que preocupar de colocar desde el mejor colegio que pueda haber los 4 años de educación o sea de pre-quíndel a secto básico es el mejor colegio que igual no lo puede tirar al caliceo no lo puede ir porque se lo recomendó alguien así no tiene que ir que se la sale y si se tiene que endeudar y pedir préstamo y aunque acerque lo tendría que hacer y después de ahí de centro a la vida a donde quiera en cualquier colegio ya está instalado acabo de contar que esta cuestión del cuaderno se instaló y sabe que se lo instaló la profesora de caligrafía o qué sé yo no sé cómo se llama es la primera que el cuaderno debe ser impecable ¿se acuerdan o no? ¿sí? la mamá lo más probable o el adulto que había en la casa pasó rabia con usted por el desorden del cuaderno se instaló así eh ese es el misterio eh tiene que desinstalar listo veamos ¿cómo hacemos esto? eh por eso eh tiene que ir a todas las reuniones a las primeras reuniones de padres apoderados a la entrevista que le hace para el colegio de una lata pequeña porque lo están eligiendo usted también está eligiendo y si es asentado al otro lado tiene a un desatinado no puede poner a su hijo a un desatinado ¿sí? o usted tiene un proyecto de vida y familia y al otro lado le están vendiendo otro proyecto de vida y familia está loco ¿sí? yo mi mamá me puse en el colegio o sea no sé a todos nosotros no pusieron mi madre dice que yo iba a agarrar de un árbol y no quería entrar atrás llorábamos y todo eso ¿sí? pero ahora no bien eh para eso tiene que entonces estudiar primero sí pero le ve ¿cómo elegir un buen colegio? créame que está resuelto ¿sí? le van a decir fíjese en el proyecto educativo fíjese en el proyecto le van a dar la pie de pistas que uno está ignorante no cacho entonces después va usted ahí oye ¿tiene el proyecto educativo? y le da sí este es no mire estamos en eso pronto va a salir lo vemos no chao oye ¿cómo hacemos esta? entonces tengo que no puedo entonces lo que voy a hacer es que esta es la solución ¿sí? voy a buscar su primera derivada voy a tomar la función y la voy a convertir en ecuación diferencial voy a hacer el proceso al revés x más 3 igual 8 la solución es 5 ¿sí? mire lo que voy a hacer voy a tomar la solución y la voy a convertir en la ecuación ¿sí? ¿estamos bien? no me crean aquí x igual 3 no 5 y tengo que llegar a la ecuación y aquí de la solución no te voy a tomar la solución y la voy a meter ahí aquí se puede pero lo voy a hacer al revés dada la solución voy a armar la ecuación ¿sí? ah más 3 ¿sí o no? ¿sí o no? ¿la solución? si la solución fuera mala x igual 10 ¿sí? voy a tratar de armar la ecuación ya sabemos que 10 más 3 nos va a dar 8 ¿sí? entonces x igual 10 quiero 8 y menos 2 le sumo 2 ya menos 2 igual 8 no llegué a la ecuación no pude a partir de la solución no pude armar la ecuación ¿sí? entonces no bueno ese cuento voy a usar aquí tengo la solución y voy a armar la ecuación ¿estamos? porque no puedo tomar la solución y meterla aquí sí podía en el anterior ¿sí? aquí también puedo tomo la solución le entalo ahí le leo al cuadrado le entalo ahí le saco la primera y le digo ah, sube la c bien voy a hacer el proceso al revés vamos al revés ¿es más difícil al revés? no sé veamos, veamos dada la solución la número 4 más la 4 es la 4 la 3 es fácil 4XY esta también pero esa otra es más fácil más X cuadrado igual C cuadrado ¿sí? ¿cómo lo hago? voy a hacer la primera derivada voy a derivar esto ah, profe pero ¿cómo va a derivar? ahí tengo que derivar implícitamente ¿sí? entonces ¿qué le voy a cobrar? que sepa derivar implícitamente si no sabe derivar implícitamente está perdido empezando ¿qué hay que derivar aquí? se derivar cada uno como si el otro no existiera ¿sí? para derivar esto ah, la potencia ahí se derivar potencia se baja la esponeta y se disminuye el mismo 2 y y 2 menos 1 1 listo y ahora tengo que derivar la base ah, pero la base es derivada implícita y prima ¿sí? más baja aquí tengo una constante por un producto de funciones constante fuera voy a derivar aquí pero adentro tengo un producto la derivo esa primero y dejo constante la otra más al revés ¿sí? listo estoy derivando respecto de X ¿ah? derivo esto respecto de X 1 1 por Y ah, pero el 1 no se escribe ya Y más dejo constante la primera X y derivo la segunda ah, pero se derivaría implícita y prima y prima cierro porque está todo por 4 y el 4 lo saqué porque es constante no es la pelotera se quedó por 4 más A derivo el exponente ¿sí? o sea la potencia 2X por y derivo la base lo estoy derivando respecto de X de X a de X 1 1 ah, pero no se escribe todo eso pasó ahí ¿sí? igual 0 ¿por qué? porque es una constante oiga, porque tenía una potencia primero bueno, ya 2 por C por la base 0 0 se fue a todo 0 eso es manejarse bien con la derivada implícita si no está perdido listo llegué a la ecuación ¿cómo se con qué variable o sea qué variable estoy la variable independiente de la que estamos usando con respecto a X ¿sí? si hay que hacer otra lo indica X porque en algún momento dije que Y' es de I a de X ¿sí? y hay que saber que Y' está iterando respecto de X estamos usando funciones estamos usando funciones en una variable ¿sí? y la variable independiente es la X ¿sí? ¿sí? eh conclusiones sigo eh bueno, es ahí llegué no no se ve para nada pero la podemos amononar entonces uno hace trampa que tiene A el idioma perfecto entonces aquí quedaría el primer cuento voy a dividir por 2 y 2 se puede simplificar por 2 entonces quedaría Y' más 2Y más 2X' 4 dividido por 2 da 2 ¿sí? y 2 por eso y 2 por eso más X igual 0 dividido por 2 0 entonces uno la mire y dice perfecto esta locura la vamos a apuntar ¿qué tienen en común? el I' factor de y más 2X más X más 2Y igual 0 ¿sí? la ordenamos más bonito esto primero ya X más 2Y más Y más 2X y y prima igual 0 2X más y más 2X más 2X lo voy a hacer y si la tengo en forma implícita para 3 propiedades ustedes y se la pregunto en la prueba 5 4 voy un poquito ya la 3 ya hagamos la 3 perfecto la 3 la 4 chao y la 3 ah la 3 está en forma explícita ¿sí? nada cuando puedo despejar la I explícita cuando no puedo implícita aquí está explícita está igual a alguna locura ¿sí? o sea aquí está descrita así ¿a cuáles son funciones? Fx igual raíz x a la cuarta menos 2x más c1 ¿sí o no? Excelente bien eh me estoy dando cuenta que el manejo de funciones lo tienen ahí como ¿sí? tienen que leer tienen que estudiar de funciones ¿sí? porque si no empezamos listo empecemos aquí reemplazo el valor del menor original reemplazo en la función perdón reemplazo en la solución en la ecuación la solución en la ecuación conviene 2x cubo menos 1 menos el I cuadrado a raíz de x a la cuarta menos 2x más de 1 y toda esa locura al cuadrado por raíz de x a la cuarta menos 2x más c1 y lo tengo que derivar y toda esa locura debe dar cero ¿sí? estoy verificando esta igualdad así que no puedo pasar a tomarla como una ecuación y pasar por allá y para acá porque no sé si eso es verdad después que es verdad puedo hacer todo lo mismo a multiplicación obliga a potencia obliga a derivado obliga se va a la raíz y derivo entonces quedaría 2x cubo menos 1 menos paréntesis atención porque viene un binocultrinomio así que x a la cuarta menos 2x más c1 le cobré el cuento los signos ah pero todavía tengo que multiplicar si todavía no está cobrado por la derivada viene la derivada de la raíz entonces le voy a cobrar la derivada de la raíz cuadrada 1 medio 1 partido por 2 veces la raíz de la raíz 1 partido por 2 veces la raíz menos 2x más c1 por la derivada del argumento de la raíz a 4x lo voy a colocar aquí arriba 4x cubo menos 2 más 0 chao eso debe dar 0 se ve feo ¿dudas hasta ahí? no, sí sí, no no, sí tenía raíz teníamos que lo voy a hacer ¿y lo voy a hacer una Live por la palabra? en la configuración detrás te la configuré que va a navigating la número y raíz 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 x a la cuarta menos 2x más c1 y la ecuación es 2x cubo menos 1 paréntesis menos y cuadrado y prima está bien está difícil y dijo que era fácil claro, por eso la quería preguntar ah, ya ¿qué tengo ahí? una raíz ¿cuánto hay raíz en el denominador? ¿qué hay que hacer? racionalizar racionalicemos, veamos 2x cubo menos 1 menos ah, pero a ver, veamos veamos si 1 menos 1 medio ah, menos 1 medio sí, voy a tener que racionalizar ya estaba pensando que este podría en potencia este 1 y este le hago 1 medio ¿sí? 1 menos 1 medio va a quedar menos 1 medio va a quedar abajo tengo que racionalizar menos paréntesis x a la cuarta menos 2x más c1 por voy a ajustar arriba 2 factor de 2x cubo 2x cubo 2x cubo menos 2 menos 1 y abajo 2 raíz de x a la cuarta menos 2x más c1 se van los dos y racionalizo ese pedacito por raíz de por raíz de no, hay que remarrar o sí no sé x x x ya se fue por otro lado c1 partido por 2x más c1 igual cero no tengo idea 2x cubo menos menos x cuarto menos 2x más c1 por 2x cubo menos 1 por por raíz de x cuarta menos 2x más c1 no sé si funcionó no, si no fue a la España ya eso con eso es sí, pero quedó ahí armado 2x cubo menos 1 no le creen no es el camino bueno fíjese que la solución general la podemos instalar así también y podemos hacer lo que hicimos en el anterior derivar implícitamente no sé si voy a llegar veamos no me acuerdo donde fui la otra vez con tu cuando te he hecho cuando te configure si, pero tú me lo has cambiado no no, no sé como lo dejaste todo porque para que te ocupe poco espacio la memoria porque si no te ocupa todo el espacio entonces se te ocupa que se ocupa rápido que fue la configuración que le hicieron en mi cámara no, no, no sé no, no sé grabadora grabadora ¿por qué le cuesta? bueno, usted no, usted se para ¿por eso? ¿se agrada la memoria? ¿que muere? por eso porque tiene que seguramente la configuración que me eche bien yo lo eche que cuando yo lo daba en el cheque ¿te costaba? claro, pues ya compré el video el... ¿yo lo daba? ¿te lo daba? ¿te lo daba? ¿te lo daba? ¿te lo daba? sí, no se llenaba ¿se le pasa a este? ¿no? ¿y el rodeo? ¿estó segura que te lo dejé en VGA? pero no no lo movió te llevo un guaso no, está dando puede que no sea solución ¿no es que como potencia? ¿cuál? la raíz la raíz la raíz la raíz la raíz ¿claro? claro no 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 sí no sí no 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 ¿tienes más para acá? ¿no? ¿no hay cámara ajuntada? ¿tienes más? ¿no sé? sí, mira ¿no? 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 ¿qué? ¿tiene flash? ¿y cómo lo subiste? puta, sacándome la foto ¿eh? ¿sacándome la foto? ¿saca foto para allá? ¿por ese número? ¿no? ¿no? ¿sale? 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 mira, mira no salto no, pero... ¿sale? 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 Que me llamo el truco sucio eh... ¡Hola! ¿Hola? kuipo jajajajajajajaj... Y lo voy a dejar abierto porque, eh, necesito un paso más si no se me van a perder ¿sí? ¿sale? abierto ¡anotelo ahí! Abierto so nos voy a instalar después Eh... porque hay que hacer un truco despejar la constante y hacer un trabajo de comparación de constante pero ya lo que yo quería mostrar aquí que habiendo las formas para verificar la situación que era dada la solución la reemplaza en la ecuación original y funcione y cuando no deriva en forma implícita son como los dos grandes modelos que vamos a tener no sé estoy pensando que vamos a configurar a los tres minutos lo que quiero entrar ahora es a mostrar miren a ver busco la primera derivada ¿y cuánto era? ah no esto era y cuadrado igual x a la cuarta menos 2x más c1 vamos a dejarlo así ya ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden eso es lo primero que vamos a ver que vamos a ver